Manuel María Romani Manuel María Romani Manuel María Romani Pero bueno, estoy ubicando estratégicamente porque hoy vamos a tener el derecho, como entendemos, necesitamos otorgar en un estado democrático para que el ciudadano que así lo desee sobre es determinados temas se pueda esplayar. En este caso particular agradecemos al abuelo de estos chiquitos que usted ya va a conocer la historia porque seguramente ya la conoce Daniel Vico que ha tenido, le agradezco profundamente con el cual una persona a la cual conocemos y apreciamos mucho que haya tenido la deferencia y la confianza de dirigirse a nuestro medio para contarnos a continuación todo lo que debe él, entiende, contar sobre la historia de estos dos chiquitos que hoy felizmente se encuentran muy bien aquí, en este pueblo, con sus abuelos. Perdón a la audiencia, perdón Daniel, desesperar, pero bueno, así es la situación. ¿Cómo estás? Daniel Vico, por la gente de la radio que nos conoce. ¿Qué tal? Buen día Manucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Daniel? Diríamos que bien. Bueno, hoy un poco más tranquilo, más sereno. Más tranquilo, ya tengo a los bebés en casa. Tener los budisitos los están en casa. Sí, hace una semana que están en casa. Claro, bueno. Me imagino a tu esposa también, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. No me queda más que agradecer a las personas que se han acercado, o sea, solidariamente con nosotros, para cualquier cosa que necesitemos, agradezco de todo corazón que se han portado con nosotros muy bien. Bueno, yo lo que te quiero es agradecer que confíes en nosotros para hacer una aclaración, que vos entendés que es lo correcto, y yo también lo entiendo. Por eso, vos arrancá, esplayate, y bueno, te vamos a seguir preguntando de acuerdo a lo que vos... Sí, simplemente tomaron de rehén a unos chicos, a unos bebés, para hacer una jugada política en una provincia que está en pleno... ¿Proceso electoral? Sí, proceso electoral. Entonces, esto aprovecharon el Día de la Madre, demoraron 24 horas la noticia, y quien toma la noticia no lo hace con la veracidad correspondiente, nada más. O sea, como ellos necesitaban un poquito de ruido, ¿cierto?, entre comillas, porque este hombre tiene apetencias políticas. Sí, yo rescaté del material que vos trajiste el nombre del secretario de Seguridad de la provincia, Javier Esposto. Bien, este es el hombre que hace toda la jugada, en el sentido de que se pone en contacto con las autoridades del hospital, donde nosotros no tenemos ninguna prueba fehaciente de que realmente ha ocurrido lo que ocurrió, porque, o sea, uno cuando entra a tratar de ser un poquito, a profundizar un poco las cosas, no hay quien fue testigo de que, cuando se hace el análisis de orina, quién la hizo, cómo se hizo, de dónde se extrae la orina, en fin, todas cosas que dan mucho que pensar. Entonces, este hombre sé, porque mi hija entra con el bebé en un momento, el viernes a la mañana, en media hora lo estabilizan, porque tenía un bronco, una broncoaspiración, que se llama, o sea, cuando la leche pasa por, se va a la parte que no es la que corresponde, ¿no es cierto?, pasa al pulmón, y eso es fácil, el que sabe es fácil estabilizarlo, entonces, hacen todo esto y lo agarran a ellos justo en un momento para que se sientan mal, porque como tenían, el día de la madre, tenían que dar una noticia que impactara, y tomaron a estos chicos de, 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 ¿cómo es?, de... Como de reglas, sí. Para no decir reglas. Yo lo dije oportunamente, porque consulté con profesionales, me queda todavía pendiente para la audiencia, buscar la palabra de un pediatra, según lo que pude recoger, desde que si supuestamente a los chiquitos se le hubiera dado, o a la bebé, fundamentalmente, Me corrijo, bebé, es un bebé. Es un bebé, bueno, si le hubiera dado cocaína, no soporta, fallece. Exactamente. Y me lo tendría que confirmar, ayer, antes de ayer, estuvimos con el ex policía, el jefe de policía, Miguel Baez, que nos confirmó, que efectivamente, de acuerdo a lo que él, tampoco no es profesional, pero de acuerdo al conocimiento, y la experiencia que tiene, es así. Exactamente, sí. Pero acá, lo raro, que esta, la pediatra, que es Alejandra Urgarelo, que de paso es la directora del... No, no, es la directora de pediatría. Ah, la directora de pediatría. De pediatría. Bueno, ahí, con eso hay cosas raras, o sea, en el sentido de que, claro, el hospital, al tener una, un caso de estos, que da positivo, un estupefaciente, eso es lógico, tienen que informar a las autoridades, y es ahí donde se informa la policía, y por eso toma, este partido, la justicia federal. La justicia federal, toma partido, porque hay una violación a la ley 23.737, que es de estupefacientes. Exacto. Al haber cloridrato de cocaína en algo, ellos, entonces. Pero, como ahora estamos, está muy de moda la ley Lursum, donde la ley Lursum, sin ningún tipo de comprobantes, o de pruebas, pueden quedar detenidos 10 días, porque si no, esto en cualquier caso, acá en la provincia de Santa Fe, a los dos días, al no tener ningún tipo de pruebas, salen libres. Por eso, cuando pasa, de la justicia federal, que se declara incompetente, pasa a la provincia, directamente, tanto mi hija, como el marido, quedan libres. Bueno, el hecho concreto, de que ya no lo toma la justicia federal, es que ya no se debe hablar, de estupefacientes. Exactamente. Simplemente. Ahí está claro, ¿no? Clarísimo. Entonces, bueno, como impusieron en el bebé, supuestamente, que había drogados, se cayeron todos, que el hermano mayor, que los mayores, que los padres también. Nadie vio nada, nadie no... En fin, uno empieza a dudar de la hedoneidad de quien hizo. Bueno, yo te tengo que preguntar, ¿por qué vos hoy tenés los chicos, tenés la patria potestada? Sí, yo tengo el cuidado, tengo la guarda, que se dice, de los chicos. A raíz de que la causa continúa, nada más. La causa continúa, porque lo tomó instrucción, es lógico, toda causa, el proceso sigue, porque es normal, hay una violación, a los menores, o sea, ellos lo que cuidan, son los menores. Entonces, sigue hasta que, se resuelva, que se va a reabsolver favorablemente, y van a salir totalmente, exonerados del tema. ¿Y ahí pueden, lo pueden llegar a restituir, a los chicos, los genitores? Sí, 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 es así que... Bueno, hay una, otra pregunta, que te quería hacer, porque ahí daban, como que se le había suministrado, el proceso, inclusive, que es un, entiendo que es un disparate, pero, es, la chiquita, o el chiquito, el bebé, tomaba, la teta, como se dice normalmente, o como se debe decir, o la mamadera. No, no, él tomaba mamadera, o sea, no, siempre, no tuvo, la madre no tuvo leche, o sea, él toma biberón directamente. En fin, entonces, ¿cómo puede haber habido, que eso esté infectado, de cocaína? No sabemos. Bueno, pero ahora, es importante este detalle, por el hecho concreto, que los tienen ustedes, que los siguen alimentando, a través del biberón, o bien, y si vos. Exactamente, exactamente, o sea, porque, si, los que más, porque para embarrar, hablando entre comillas, para que la causa, se hubiera tenido un poquito más de resonancias, el fiscal en su momento, que ya es el señor Soria, trató de decir, de que hubo, una, o intento de homicidio, por parte de los padres, porque no quería, que la justicia federal, se apartara. Entonces, está totalmente infundado, porque no han encontrado, absolutamente nada, ni en el domicilio, ni en ningún otro lado. lo que sale de que una tetina, una mamadera, es totalmente insustancioso, porque puede ser una tetina mamadera, como puede ser una rueda de un auto, si no vale la comparación. No sé, claro lo que te debo. O sea, bueno, en fin, ellos necesitaban, lamentablemente, estos chicos, fueron, este, unos, unos, de perejiles, no vale la palabra, porque, la, 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 la gente necesitaba, hacer un poco de, y lamentablemente, llegó a nuestra localidad, que es pequeña. Bueno, en estos momentos, tu hija, con su esposo, están en el, sí, porque tienen que cumplir, ciertas pautas, porque, la instrucción, todavía están, además están trabajando, tienen su trabajo, tienen su trabajo, que esto le impide, porque, lógico, es una sociedad pequeña, esto le impide desarrollarse, normalmente, ¿no es cierto? ¿Vos estuviste varios días ahí? Y yo estuve, estuvimos con mi hijo, desde el martes, 26, hasta, el día pasado, o sea, cuatro fue, no, o dos, dos, perdón, dos. ¿Tuviste posibilidad de dialogar, con la gente, del post diario, que vos me trajiste acá, algún periodista, se acercó, porque acá, es muy común, en la Argentina, se tira una bomba, así que esto, no deja, hacer una bomba, y después, no se clarifica nada. Exacto, yo traté de comunicarme, con la directora, de diario Prensa, que es un diario, que es de difusión gratuita, que salen solamente, de lunes a viernes, todos los dos diarios, que es tanto, el diario de Ushuaia, como el diario Prensa, salen de lunes a viernes, entonces, este, traté de comunicarme, con la directora, no quiso atenderme, porque bueno, le ha tomado el ribete, que a ella, no le convenía contestar, porque bueno, todos sabemos, a donde derivó, todo esto, acá no hay, ni causa de homicidio, acá no hay, ni consejo. Como se lo tildó, en un primer momento, porque acá dice, posible delito, de homicidio, agravado por vínculos. Exactamente, eso fue, o sea, como va a ser el homicidio, si quien lleva, la criatura al hospital, es mi hija, claro, porque lo vio mal, de gran criatura, por supuesto, entonces, no entiendo, era buscar un poquito, de sensacionalismo, nada más, nada más, nada más que eso, si era para anotarse a este hombre, porque es muy probable, que al día siguiente, o al mismo día, agravado con la ministra de seguridad, de mirar, nosotros estamos haciendo, por el narcotráfico, mente esto. Pero bueno, pero acá hay un detalle, sobre estos diarios, que han tomado, inclusive con fotos, con nombres, apellidos, quizás anticonstitucionales, eso es una violación, totalmente, totalmente, hasta que no vaya, porque todos somos, inocentes, hasta que se demuestre su culpa, por supuesto, entonces, acá una, un mal manejo de la información, porque eso no tiene ningún derecho, a tirar los nombres, ni las fotos, de estas personas. Que tenemos un principio de inocencia, todos, absolutamente todos, hasta que se demuestre a votar. Esta ansiedad, que nunca tuvo carácter, por lo tanto, yo no puedo explicar absolutamente nada. Exactamente. O sea, no hubo, simplemente una violación a la ley, pero eso no es una carácter. Yo te pregunto, todas estas cosas, porque vamos a tratar, nosotros, de comunicarnos, con estos medios de prensa, para ver si nos contestan, porque bien decido, da el nombre de las directoras, si no te atendió, es totalmente antidemocrático, por un lado, y no ir a la verdad de las cuestiones, o por lo menos, escuchar la otra campana, para ser más claro. Exacto, y cuando se diluye todo esto, ¿cómo no salir a aclarar un poquito? que es lo único que apretengo, nada más, que acá no, 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 absolutamente nada. Bueno, lo otro, que también es complicado, para la prensa, fundamentalmente aquí en San Carlos, que ha tomado la causa, tal cual figura. Por un diario, no, no le he leído los otros diarios, ese es el problema, porque si no le he leído los otros diarios, tanto el de Río Grande, como el otro, el diario de Ushuaia, no son, no se han encarnizado tanto el caso. Además, no dieron nombre, no dieron nombre, que es lo correcto. Explicaron que había una causa así, asado, porque el ófico intervino en la justicia, si ellos creían que había violación a la ley, por esto, no es fácil, entre nada. Bueno, ¿hay una corresponsabilidad de los medios locales, acá de San Carlos? No sé cómo se manejarán ellos, yo creo que sí, yo creo que sí, porque, creo que tendrían que ser un poquito más directos e ir a las fuentes. Si ellos realmente quieren retransmitir una noticia de esta índole, para ganar el sensacionalismo, tendrían que haber sido un poquito más, fehacientes con su criterio. Bueno, vos tenés, según tengo entendido, un profesional, uno de los mejores de Santa Fe, penalista, el doctor Paulazo, de Hacienda. Exactamente, exactamente. Con el que tal vez vamos a tratar de dialogar, así, para que nos amplíe sobre esto, porque es necesario que la gente comprenda, inclusive los medios periodísticos de San Carlos, que se den cuenta que no es cuestión de dar nombre, porque aquel lo dijo, que no es así. No, no es así, no, no, porque es una constitución que nos ampara. Pero lógico. Que la respete, vosotros no, eso es otra cosa. Exactamente, pero ante esto, es una situación muy gravosa. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacen para limpiar el nombre de la familia tuya y de todo? Gracias a Dios, vos es una persona que querés dar la cara porque querés calificar. Ya te digo, es simplemente a título de todos aquellos que han venido a golpear la puerta o a llamar por teléfono, en el sentido de que se solidarizaban con nosotros y no te necesitaron. Es a quien necesito yo aclarar. Lo demás, no me importa. Allá ellos. Lo importante de todo esto, Daniel, es que te veo más tranquilo y que además los budices también, los chiquitos también. Que eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Por eso te los pude rescatar de un lugar muy lindo. Porque vos me dijiste en un momento dado, no, en este tramo que estamos hablando, de que es muy común el tráfico de vivienda. Es muy común. Y fíjate vos, todo todavía tenemos en mente Sofía Herrera, que hace 10 años desapareció y la están pidiendo gritos todavía en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué pasa con eso? Y yo, lamentablemente, uno en este periplo tuvo contacto con distinta gente y me dicen, tengan cuidado con los chicos, traten de recuperarlo lo antes posible y golpeen las puertas y pateen las... Así me dijeron, pateen las puertas que tengan que patear. Porque en esta nebulosa los chicos se pierden. Que un de un lado, del otro, y después cuando pasa el tiempo, se perdió. Y no sabemos qué pasa. Y para colmo, la distancia, las distancias son grandes, ellos no tienen familiares directos allá, y no hay una contención. Entonces, para ellos es más fácil todavía. Bueno, te pido permiso, y te agradezco tu presencia acá, porque esto, si vos nos permitís, lo vamos a subir a la página de Facebook, para que llegue al sur, que llegue a todo el mundo. Hoy por hoy la tecnología nos permite. Exacto, sí, sí, eso es lo que yo pretendo. Simplemente, no puede ser que con una liviandad, así se ha tratado un tema, de una manera que a nadie le gusta, pero bueno, nadie está exento de estas cosas, cualquiera puede pasar, lamentablemente. Me tocó a mí, no tocó a nosotros. Bueno, Daniel, muchas gracias por... No, por favor, el agradecido soy yo, y estoy a tu disposición. Para lo que quieras aclarar, que soy... Perfecto, te agradezco mucho. No, por favor. Final, reitero el agradecimiento al señor Daniel Visco, por su confianza en nuestros medios, y siempre a disposición de todo aquel que se quiera expresar.